miren el elenco de ventaneando aparente y alegadamente va a tener competencia por la llegada del programa chisme no like pues aparente y alegadamente chisme no like lleva a llegar a tv azteca algo de juzgo de juzgo tv porque si el director búsqueme búsqueme la la ajá muy bien le quitarán el trono chisme no like llega azteca competirá directamente con ventaneando pati chapoy y su programa de espectáculos tendrá competencia en su misma televisora por el otro por ahí ok si algo que ha llamado mucho mucho la atención recientemente dentro de los programas de espectáculos es que hay ciertas rencillas y peleas entre los presentadores parece que esta polémica polémica estará más viva que nunca ahora que chisme no like llega a azteca por ahí sigue dudas por ahí sigue un montón de cosas este nada cada cual cada televidente del programa que desee porque para hablar el que más le guste y éxito a los dos programas tan sencillo como eso vamos a una pausa y regresamos en breve con mucho más de